Bienvenidos chicos a la clase de medio natural, ya tenemos listo nuestro cuaderno, ya copiamos la definición de nuestra hoja de trabajo, vamos con explicaciones, voy a compartir pantalla y vamos a recordar un poco las normas de clases. Se acaba de conectar a alguien. Muy bien, normas de clases. ¿Y tengo que leer eso? No, todavía no mi amor. Esto solo se lo voy a recordar, cuando lleguemos al contenido de naturales yo te aviso que es lo que tienes que leer. Muy bien, recordemos que para la clase en línea debemos presentarnos aseados y peinados, nos levantamos, nos peinamos nuestro pelito, las chicas se hacen su colita, se ponen su diadema o se lavan su cara, eso también es parte de presentarse aseados, se van a bañar, se van a cepillar los dientes. Recuerden de desayunar, levantamos la mano y mantenemos nuestro micrófono apagado, por favor. Se evita comer cualquier alimento para no dañar los dispositivos y no interrumpir la clase. Recuerden de presentarse puntual, ocho de la mañana, yo siempre doy cuatro minutos después de las ocho para iniciar la clase. Valoro y respeto el trabajo de mi maestra o maestro, ¿verdad? No solo en mi clase, sino que en la clase de mi Martita, en la clase de Miss Mayen, en la clase de Miss Claudia, con el profesor Douglas. A ver, ¿qué toma eso en la clase? Ah, y Rosy también, en Progrenti. Y esta de aquí, pues, y los interrumpir se me interrumpió y no vino. Sí, me asignó un lugar tranquilo y cómodo para trabajar, en donde no moleste yo a mis demás familias, para que ellos no me estén interrumpiendo durante la clase. En mis clases en línea, mantengo mis libros a la mano para no estar levantándome a cada rato por algún libro o por algún cuaderno. Mantengo mi espacio limpio y ordenado para no estar buscando las cosas y atrasarlas. Recordemos, chicos, que pronto vamos a regresar al salón y para eso debemos de seguir nuestras normas de higiene. Cuídense mucho, por favor, yo sé que es muy aburrido y desesperante estar en casa, pero es por nuestro propio bien. Si las demás personas no se cuidan, cuidémonos nosotros. Es mejor un momento aburrido para tratar un sufrimiento de una enfermedad como la que estamos viviendo. Muy bien. Medio natural, 14 de agosto. Ahorita te doy la palabra, Cris. Muy bien, en este turno le va a tocar a Maricarmen y en la siguiente diapositiva le toca a Maricarmen. Solo le voy a dar la palabra a Cristel Morán para que le indique qué es lo que necesita y después... A mí, Miss. ¿Cristel? Sí, pero ¿vamos a regresar al salón este año o el otro? ¿Me dicen, mi amor, repita? Que sí, vamos a regresar al salón este año o el otro. Sí. Ok. Mi amor, en este año creo que no vamos a poder regresar. Todavía no se ha confirmado nada, pero tampoco han dicho que es cierto. Pero hasta el momento no hay lista de que regresemos hasta que bajemos. Es mejor evitar ahorita contagiarse. Qué extraño. Porque ya ves que esa enfermedad es de mucho cuidado. Sí. El próximo año, si ya se tiene la visión de regresar a las clases, ya van a regresar a ustedes. Les va a informar cuáles van a ser los medios o las nuevas normas que vamos a tener. ¿Sí? Muy bien. Maricarmen, a las tres. Sí. Una, dos, tres. Ahí está en la pantalla. ¿Y de qué libro es ese, Miss? Los accidentes son... ¿Puedo empezar bien, Miss? Ya, mi amor. ¿Y de qué libro es ese? Medio natural, José. Maricarmen, empieza. Los accidentes son acontecimientos que surgen de forma inesperada o no programada. Pero son capaces de causar lesiones. Los accidentes requieren atención médica con urgencia. Algunos accidentes pueden ser leves, como raspones, cortadas, balones y caída. Excelente, mi amor. Muchas gracias. Sí, efectivamente. No, hombre, era otra. Uno no programa. En la otra diapositiva, Marjorie, ahorita te digo. Solo voy a explicar esta. En la próxima. Bueno, ahorita te, ahorita te aviso. Solo voy a explicar esta diapositiva. Bien. Los accidentes no son algo que nosotros programamos. O ustedes dicen, ah, voy a ir a la tienda y me voy a caer en la esquina y me voy a raspar un brazo y una pierna. No, ¿verdad? Los accidentes son algo que ocurre si nosotros tenerlo planeado. Pueden ser raspones en una caída, cortada, mientras estemos cortando tal vez una salchicha, un pan. Incluso nos podemos cortar con una hoja de papel y resbalones. Estamos en casa y puede ser de que la mami acaba de trapear y el piso está húmedo y nosotros nos resbalamos y ¡pum! caemos, ¿verdad? Las caídas no solo son caídas cuando uno va caminando. Nos podemos caer del sillón, nos podemos caer de la cama. Cuando estemos en bicicleta, esas caídas también son parte de los accidentes. Pero a todos estos se les llaman accidentes libres. ¿Por qué lo único que necesitamos? ¡Mis! Díganme. ¡Mis! Díganme. ¿Cómo se llama mi hermanita? Se cayó del sillón de la parte de arriba de espalda. Ya vieron. Son cosas que no tenemos previstas. Son cosas de que pasan sin nosotros programarlas. Porque tú no dijiste, mi hermanita se va a subir y te vas a caer. Ahí te acuerdas que te caes. No, ¿verdad? A ver, Marjorie. Así es. Mis, solo una pregunta. ¿En qué página es? Porque es que a mí se me fue el internet. Yo te lo voy a poner acá, mi amor. Esta es la que te toca. Si gustas ya puedes empezar a leer. El daño es mínimo. Solo es necesario lavar la herida con agua y jabón. Gracias, corazón. ¡Mis! Si lo tenemos que copiar. Eso ya lo tuviste que haber copiado, José, porque está en tu hoja de trabajo. Si el daño es mínimo, solo de... Mis, este, ¿qué libro es? Es un jabón. Le ponemos agua para quitar la basura que se nos haya pegado y jabón para desinfectar y quitar las bacterias que se nos pudieron haber pegado. Eso es siempre para una herida de cortada, para un raspón, porque la piel se ha... ¿Cuál fue la instrucción al principio? Que era medio natural y que alistaran el cuadro. Tenían que poner atención a lo que les estaban indicando. Muy bien. Marjorie continúa. Los accidentes son grandes cuando las personas tienen heridas grandes y fracturas con el caso de los accidentes automáticos. Las caídas desde grandes alturas, intoxicaciones, heridas con armas de fuego y punzocortantes. Gracias, corazón. Las heridas leves son las que ustedes se pueden hacer en su casa, jugando, corriendo, pero hay accidentes más graves, que son como los accidentes que vemos nosotros en la carretera cuando chocan dos tarros, cuando chocan una moto. Pueden ser accidentes que las personas tienen heridas más graves, que no es solo de lavar la herida, sino que es de atención médica. Las caídas desde grandes alturas. Hay personas que caen desde un edificio, hay personas que caen desde el segundo nivel, hay personas que se resbalan desde un árbol y caen. También tenemos las intoxicaciones. Personas o niños que toman bebidas que no deben de tomar, que tienen veneno, algún desinfectante. Todo eso nos causa intoxicación. Incluso comer alimentos con fecha ya vencida puede provocarnos a nosotros una intoxicación. Entonces hay que tener cuidado con los alimentos que consumimos que son procesados. Por ejemplo, las sopas instantáneas, los enlatados, los jugos, las galletas, los rostitos, todos esos que ya tienen fecha de vencimiento y vencida, deben de tener cuidado, chicos. Siempre revisen la fecha de vencimiento de los alimentos que compran o que van a consumir. Así evitamos que nos enfermemos. La segunda es que el arma de fuego, con soportantes, las con soportantes son los cuchillos. Algunos han visto en las noticias o han sabido de que, ay, es que le, ¿cómo le dicen en las noticias? Es que lo acuchillaron. Y uno dice, uy, ¿qué es eso? Pues le hicieron una cortada, le perforaron la piel con un cuchillo. Esta es una herida grave que puede ser que no sea accidente, sino que sea provocado por otra persona. Pero también puede ser que nosotros nos hagamos una herida grave en nuestra casa. Por eso hay que tener cuidado mucho con los cuchillos. Imagínense que hay un cuchillo, nosotros nos resbalamos y nos cortamos. Por eso los niños no debemos de estar en la cocina sin supervisión de los padres. Y cuando usen cuchillo, por favor, pidan permiso y que alguien los vigile cuando los tengan usados. Muy bien, gracias Marjorie. Vamos con la siguiente diapositiva. La va a leer, vamos a ver aquí, la voy a pasar bien lo que el postreito nos dice. Sí, buenas tardes. Esta es la siguiente diapositiva. Stephanie, léeme esta diapositiva, por favor. En caso de accidentes, se debe conservar la calma a una persona accidental. Si es accidental, se le ayuda con tranquilizarla y darle seguridad. Gracias corazón. Cuando una persona, no importa si es un accidente grave o un accidente leve, ustedes lo han visto aquí en el recreo, cuando un niño se cae, lo primero que debe hacer el niño es tranquilizarse, porque si él se pone a llorar mucho, le va a doler más. Igual pasa con los accidentes graves. Hay que tranquilizar a las personas y no solo ellos, nosotros, si queremos ayudar, también debemos conservar la calma. Una mente tranquila va a pensar mejor a una mente atormentada. Nosotros le ayudamos a la persona que es accidentada, brindándole seguridad porque dice, ah, esta persona está tranquila, entonces yo también debo estar tranquila. No hay nada grave conmigo. Chicos, por favor, necesito que a la cuenta de tres muestren en su pantalla la definición que copiaron esta semana en su cuaderno. Uno, dos, tres. Minji, ¿ya se la puedo enviar más tarde? No, tú la puedes mandar porque... Todavía voy por la uno. A ver, ¿y el resto? Solo Maricarmen me la está mostrando. Ahí veo a Cristel Sosa, excelente corazón. Acércala un poquito más, Rodrigo. Ahí está, excelente Rodrigo, gracias. María Liz, muy bien. Jimena, excelente. Marvin, muy bien. Ahí se recuerdan de ilustrarlo. Pueden poner a un niño con una caída. Yo ya lo copié todo, pero no he sacado las imágenes, pero mire cómo lo puse. No, sí. Perfecto. Así tienes espacio para ponerle... Voy a tener que ir a la Miss, pero... Me palpé Steven. Steven no me mostró el trabajo. ¿Qué pasa? Daniela, ¿dónde está tu trabajo? Daniela, ¿y tu cuaderno? Sophie. Entraron tarde ustedes dos, chicas. ¿Qué pasó? Necesito que me muestres la definición de medio natural que está en tu cuaderno. La que copiaste de la hoja de trabajo. La de ahí, la de... Digo, la de la semana pasada. La de esta semana. La de esta semana. Mario, dime el corazón. Y fíjese que es que yo no pude imprimir ayer porque se me fue el internet. Ah, ok. No te preocupes, corazón. Miren. No es necesario. Sophie, muy bien. Ya lo estoy viendo. Gracias. Solo que esas son prevención de enfermedades. Necesito que me muestres la de prevención de accidentes. Chicos, no es necesario que impriman la hoja de trabajo. La pueden visualizar desde su trífono. Excelente. Gracias. La pueden visualizar desde su cuaderno. O la pueden visualizar en una computadora. Y desde ahí la pueden... No, no, no pueden hacer igual que yo. Es que eso es para evitar que ustedes impriman y gasten en impresión. Desde una computadora o un teléfono, ustedes pueden visualizar qué es el contenido que hay que copiar y lo van copiando poco a poco. Así se ahorra el gasto de la impresión. A ver. Levante la mano, pero levántelo aquí en reacción. ¿Quién quiere comentar sobre un accidente que tuvo o ha visto? ¿Quién levanta la mano primero? Ok. Tengo a varios participantes. Mari Carmen. ¿Mis? No sé. Aquí ellos me aparecieron. Levanten la mano porque aquí tengo el listado de participantes que levantaron la mano. A ver, Mari Carmen, tú primero. Bueno, es que antes mi hermano tenía una moto y entonces un día pues me llevó a dar una vuelta, pero nos tuvimos que quedar allá porque fuimos a traer a mi cuñada y la moto se calentó mucho y cabal me topé con el motor de la moto y me quemé la rodilla y todavía tengo cicatriz de eso. Ahí es donde sale todo el humo. Hay que tener cuidado porque me tocó y te quemas mucho. ¿Y cómo te curaron? Este, me curaron con una crema especial, pero no se me... Ah, sulfa plata, pero no se me ha quitado la cicatriz y todavía tengo la cicatriz en mi canilla. Sí, eso pasa. Yo también tengo una cicatriz de quemada cuando tenía cinco años y nunca se me quitó. Todavía la tengo aquí en mi manita. Se me pegó la plancha de ropa. A ver, gracias Mari Carmen. Vamos con Tristel Morán. No se preocupen, aquí cuando usted levanta la mano la reacción me aparece en el listado. Así que ahí no hay cierre. Y en el orden en que... A ver, Tristel Morán te toca. Cuéntanos, ¿qué pasó? Luis. Ok, cuéntanos tú, Nicole. Es que en Navidad, el año antepasado, yo estaba quemando, pues, de esto, mi primo, pero él, y me lanzó una colita de ratón al cuello y me quemó, hasta me quemó la mitad del pelo. Y entonces, me tuvieron que echar una crema especial para eso. ¿Cuánto tiempo tardó en curarse? ¿Cuánto tiempo tardó en curarse? ¿Cuánto tiempo tardó en curarse? Así. Hay que tener cuidado con los juegos cirotécnicos, chicos. A mí solo me dejan quemar volcáncitos. A otras personas, sí, tenemos que tener cuidado. No solo nos quemamos nosotros, sino que a otras personas también. Muy bien, Jimena Alejandra, te toca. Sí. Una vez, mi tía estaba en un bus y un hombre le empujó, no sé quién le empujó, y se resbaló y se le abrió el hombro y le tuvieron que operar. ¿Y lo operaron y le cosieron o solo le arreglaron el hueso? Pues, pues, como se le rompió como que el hombro y le tuvieron que operar ahí. Ay, pues, ya vieron, hay que tener cuidado, chicos, los accidentes pasan. Y eso son algo que nosotros no podemos programar. No vamos a decir, voy a salir hoy en la moto y me voy a ir a caer allá en la esquina. No, eso no lo programamos. Porque yo no salgo de la casa y voy a ir al colegio, en el camino, me voy a caer en la esquina, me voy a lastimar un pie. No, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos. Muy bien, ya no tengo aquí niños con la reacción con manita arriba. Ah, bien, ahorita acaba de levantar la mano María Liz. María Liz, cuéntame. María Liz, no. No te miro, María Liz, espérame. Sí, yo quiero hacer a la esquina. Pero, mi amor, no me apareciste aquí con tu reacción de manita. Mira, te voy a enseñar cómo se hace. Es que yo no tengo manita, Miss. Es que yo no tengo manita. Mira, ¿por qué no tienes manita en tu dispositivo? No sé, Miss, ella no tiene, solo tiene el plauso y el dedito. En serio, ok. Entonces, como la tuya no tiene, cada vez que tú me pongas... Sí, espérate, espérate. Mi hija tal vez ella se metió en reacciones y no en participantes. Sí, puede ser. Miss, cuando yo... Ahí es donde está levantar la mano. No, Miss, tampoco. A ver, ¿ya estás en participantes? Ya, Miss. En la parte de abajo, hasta abajo, dice levantar la mano. No, Miss, no me aparece. Segura, revisa hasta abajo. Ahí aparece abajo de todos los nombres. No, Miss, tampoco. No me aparece. Es raro. Ahí usted tiene que aparecer. Ok. Le va... Voy a hacer de que si tú pones el de los aplausos es porque estás levantando la mano, ¿sí? Muy bien. Entonces, después de María Liz, va a Mariel. María Liz, ¿dónde está? No había puesto antes. Pero no me apareció aquí, mi amor. No lo quite. Deja levantada la mano porque si no desaparece. María Liz. A mí sí me aparece. María Liz. Si no comentas, le doy el turno a alguien más. No. Ok. Vamos a pasar el turno a... María Liz. Muy cierto. Una vez yo iba corriendo en las gradas. Y cada vez me caí y me golpeé con la... Con la... Con la parte de la rodilla. Y como duele cuando uno se golpea hacia el cuechito de la rodilla. Ni caminar puede volar. ¿Y cómo te sobraron? ¿O te abriste una... Sí, yo le quería decir de que... Solo me echaron agua oxigenada. Así, para limpiar la herida. Eso sirve para limpiar la herida y que no se nos infecte. Y me pusieron una curita. Muy bien, excelente. Es para evitar que se pase otra cosa. Gracias, corazón. Voy con Kristen Sof y con Sof. Yo iba a decir que un mes de prevención de accidentes. Tenía que copiar todo, Miss. Ya. Encontramos... Kristen Sosa, la una. La palabra es... Kristen Sosa, la dos. Yo sé que María María estaba hablando. Miss, un día... Hace un día, ¿verdad? Hace como cuatro... Cuatro... Sí, cuatro años. Yo tenía seis años y mi hermano tenía ocho. Un día estábamos peleando, Miss. Y cabal... Aquí, miren, Miss. Aquí donde estoy poniendo. Yo le caí encima de la mano de mi hermano y le quedó un... Un día. Un día.